Yo también ¿Cuándo sabré una vez cuándo? Volver a sentir el sol a mi lado Que dura sobre el camino solo Si piso sobre lo malo ya lo siento Si vivo es por solo inercia de la vida Prefiero volar mejor a tu lado A tu lado Volar A tu lado A tu lado A tu lado Atarme de cuerpo y alma una hoguera Que queme la huella de las penas Y a tu lado Y a tu lado Volar Y a tu lado Y a tu lado Volar Y a tu lado Y a tu lado Y a tu lado Y a tu lado Volar Y a tu lado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.